Aquí está, aquí la tenemos, lo arreglamos rápido, aquí tenemos el grupo 1, vale, el sorteo, vale, ya tenemos a Hellband, Jumpers, Britness Blade y Suicide Squad, vale A medida como me vayan saliendo, vamos a completar el, digamos, como el primero que salga será cabeza de grupo 1, bueno, para que lo entendáis El siguiente que salga será el cabeza de grupo 2 y luego ya se completará, pues bueno, los segundos del grupo 1 y segundo 2, que esto ya es semifinales, vale Así que nada, pues para vosotros de primicia, en esta sesión ya la hemos hecho también en directo, para todos vosotros, ya que sigáis desde el principio Y sin más dilación, ¿qué saldrá, Abuel? Ahora sí que estás tú en un minuto de delay Ahora sí que estás tú en un minuto de delay Yo te escucho, yo como en la radio Ahora tú que estás, mira, ahora tengo a Abuel aquí de telespectador mío, lo tengo aquí puteado, hay que decirlo todo porque ahora sigue el delay como vosotros, vale O sea que al final también se va a quedar con un poco como todos vosotros, vale, pues nada, aquí voy a lanzar la primera vuelta, Abuel Suerte a todos los participantes, de los que habéis llegado a esa semifinal ya optáis, ya estáis más cerca del prize pool, vale Pues nada, voy a darle ese primer giro, uy, hostias, la capturadora, su puta madre, espérate Que luego me dicen que lo hemos amañado Vale, así que nada, vamos a ver que se recupere, que se oxigene la capturadora, que me lo habéis dejado frito Vale, esa capturadora Voy a poner el OTG Un segundo, voy a poner bien la depuración Si no, no se verá Vale, escuración OTG, sistema de depuración Aquí lo tengo para que salga imagen Voy a quitar el juego por si se me interfiere, vale Voy a quitarlo todo lo que tenga abierto Voy a abrir otra vez el spin Y nada, vamos a ir al sorteo de semifinales Voy a poner la capturadora en marcha Ahí está El gato y el perro Vamos a ver si entra de nuevo la... Ahora Ya tengo aquí de nuevo la imagen Pues nada, antes de que se cague todo Voy a pegar la primera vuelta, disculpadme, vale Así que nada, suerte a todos Ahora iré completando el grupo 1 Y demás Y iré guardando los cambios, vale Bueno, pues tenemos primero Que encabeza el grupo Tenemos a Jumpers, vale Vale, así que nada Vamos a quitar este logo de aquí Vamos a coger a Jumpers En el partido 1, ojo En el partido 1, Jumpers X Sí, ya tenemos aquí a Jumpers Vamos a poner eso Voy a guardar los cambios Vale, para que veáis todos Cómo va Archivo Guardar Vale Pues nada Ahí tenemos a Jumpers Voy a quitar a Jumpers del resultado No hay escudos ahí de la Federación Yo quiero ver escudos de la Federación Dime No, no, que pongan en el chat escudos de la Federación Que quiero verlo Sí, sí Ahí hay que poner escudos A ver Ocultar selección Si no puedo olvidarlo Vale, pues vamos Al cabeza Me cago en su puta madre La capturadora Hoy está Para los escudos Está la capturadora Que Necesito ya retirarla del mercado Pero ya Su puta madre No sé Cualquier movimiento mínimo Me deja tirado Eso es porque ya lleva bastante rato Bastante rato No voy a mover nada Vale Joder, ha ido muy bien En todo el partido Y ahora que viene la parte más importante Nos deja más colgados Que el bacalao Vamos allá Vamos a ver Cosas de cables Y cosas de historias Aquí lo tenemos de nuevo Vamos a ver si está No sé por qué Menos mal que tengo pedido El otro cable doradito Que yo creo que va a ir bien Voy a quitar Por si acaso el cargador Y me puede intervenir No os preocupen Ya viene chico la señal Y si no lo hago de otra manera Y si no lo hago de otra manera Ya lo tenemos aquí Te agarras tres papelitos Y ahora Sí Se lo ha comido el gato Sí Vale, pues ya lo tenemos aquí ¿Vale? Voy a tirar otra vez la rueda Que veáis vosotros Que está Hellbound Brindersblade La misma posición Y Suicide Squad Vamos a Cojones, tío Vale, pues nada El gato y el perro Aquí como el gato y el perro O sea, vamos Nunca mejor dicho Me ha puesto escudos ¿Y yo por qué no puedo poner escudos? ¿Cómo que no? Entonces es un... Me pone que me tengo que suscribir No, no Ahí lo puedes Lo puedes coger Aquí está, aquí está Ahora ya está Aquí está, ¿vale? Ahora sí Lo había metido Había introducido mal el cable ¿Vale? Lo siento Vale, vamos a darle Ahí está Vamos a ver quién es el segundo El cabeza de grupo 2 ¿Vale? De grupo 2 Hemos llamado grupo 1 y grupo 2 En vez de siempre llamarlo A y B No pasa nada, chicos Ojo Suicide Squad Tenemos un aspirante Ojo En el grupo 1 Y tenemos Un antiguo De la sesión 1 ¿Vale? Voy a cambiar Y voy a poner Suicide Squad Vamos a ver dónde está el logo Mira, aquí está Y vamos a poner Los dos del mismo grupo Y encima los dos del mismo grupo Vale Voy a guardar los cambios Para que lo veáis Ahí están Guardar los cambios Y vamos a ocultar La selección De Suicide Squad Ahí está Bueno Ahora sí que sí Britness Blade Hellbound Hellbound y Britness Blade A ver quién va a ser El rival de Jumpers Hostias Es que aquí hay Si te das cuenta Bueno, no Hellbound Bueno Los de Chin Ya han participado La otra Pero bueno Hay dos aspirantes Hay un 50-50 ¿Quién saldrá, chicos? Ponerme Escuditos de Federación Si no No la tiro A mí es que no me gusta poner No sé por qué Bueno Pues nada Ahora sí que sí Son las 12 y cuarto No quiero tampoco Llevar un poquito Hay que darle un poquito De intriga ¿Vale? Pero bueno Ahora sí Para que no se nos haga más tarde Para los que queráis salir Hoy Y demás Vamos a darle Y suerte Me manda lo del perdedor Qué cabrón Chin Me has dejado la oreja Frita Bueno Chin Que no le doy Encima por ser tú Y estar Hellbound No le voy a dar Bueno, chavales Aquí se ha quedado todo Buenas noches Se despide Mayron Igual No Venga Vamos a tirar la última Ahora sí que sí ¿Vale? Vale Ahora sí que sí 12 y 16 Último tiro Y vamos a completar Suerte a todos Vamos a ver 50-50 Y Hellbound Se ha quedado ahí Pues nada Hellbound Se va a enfrentar a Jumpers ¿Vale? Voy a darle Hellbound Se va A enfrentar a Jumpers ¿Vale? Hellbound Aquí están los de Hellbound Voy a ponerlos aquí A la misma altura De Jumpers Vamos a poner su logotipo Y vamos a completar Ahora sí que sí Lo vamos a completar Todo para que veáis El cuadrante final ¿Vale? Y Britness Y Britness Bled Britness Bled Se enfrentará A los de Suicide Squad Ojo, eh También tenemos Muy buenos partidos Aquí Vale Voy a darle a Control-T Porque se me ha metido Por debajo El del logo de Jumpers Y el de Y el de Blinders Bled Vamos a ver El Jumpers logo Aquí un momento Vamos a ver los de Blinders Bled aquí Y vamos a completar Los de Jumpers Su logotipo Y vamos a dar Voy a guardar Cambio Para que veáis Ahora sí que sí Una Dos Y tres Guardar cambios Ya tenemos Ahora sí Oficialmente El cuadrante De Semifinales De esta Sesión Tres Del Campeonato De la Federación Aquí lo tenéis en Primicia para vosotros Así es como ha quedado Y ahí tenéis Quienes se van a enfrentar En el grupo 1 Que lo llama grupo 1 Jumpers Ubers Hellband Y en el grupo 2 Suicide Squad Brightness Blade Madre mía Vaya Partidazos Partidazos O sea que no dormiros Esta semana Que se viene Ya Casi El final De la Federación Tendremos esas semifinales Luego tendremos Tercer y cuarto Puesto de ellos Y De aquí dos Se van a enfrentar A la gran Final Fua Tengo los pelos de punta Tengo los pelos de punta Porque No sé que va a ocurrir aquí Que va a pasar Yo ya tengo ganas De ver a ese Franco Contra Contra Sable Así eh Así que nada Chicos Me ha encantado En este castrito De nuevo recuperar A mi huel Aquí Somos 21 Os digo Ya sabéis todo el cuadrante Por mi parte Y por huel Pues bueno Daros las gracias Por dar todo ese apoyo Espero que os guste Todo Todo lo que estamos haciendo Por vosotros Tanto para el viewer Como para la gente De las squads Y Nada Para mi ha sido Un gran placer Aún queda mucho Fin de semana por delante Así que no bebáis Bueno Beber Pero con cabeza Los que salgáis Coger taxis Y esas cosas Los que os guste Quedarse en casa Nada Pues maratón de pelis Y nada Welk Que te ha parecido Hoy Ya recuperarte Por fin Ya te has quitado Esas obligaciones Si si Me ha parecido Genial Encima en un partido Que me ha gustado Bastante Y date cuenta Y date cuenta Que no solo No solo El último partido De cierre Sino que Abriste conmigo Los sorteos De arranque Y estás cerrando Conmigo El último sorteo Que va De cara A semifinal Ya En la recta final Parece premeditado Pero no No ha sido Completamente azar Por x No si ya Si tú ya has visto Mi mensaje De whatsapp Welp Puedes oír No Welp Puedes oír No me contesta Welp Vete a No digas esa palabra En twitch Welp Vete a tomar aire fresco Y al final Welp Ha aparecido hoy Hoy tocaba Hoy tocaba Hoy lo requería Hoy tocaba Sé como el buque Es que Aparezco hoy al final Como siempre Pues como siempre Welp Un placer Teneros a ti Teneros a todos Y lo dicho Mil besazos a todos Un fuerte abrazo